La alianza Juntos trabaja en la lista de candidatos a la Asamblea Plurinacional. Según fuentes alegadas, los candidatos a la primera y segunda senaturía serían Tomás Monasterio y Katia Romero. Oscar Ortiz sería jefe de campaña departamental. Se ha extendido en tiendas a las 24 horas para hacer la entrega de la documentación en la ciudad de La Paz. Otra de las agrupaciones ciudadanas que ha conformado una alianza es Juntos, quienes en las próximas horas presentarán sus listas de candidatos. Juntos presenta hoy. El horario es muy difícil decirlo porque toda la gente está en trámites. En la cuestión de candidatos siempre es hasta el último momento. En cualquiera de las alianzas y en cualquier partido no es fácil. Ha sido cortísimo el tiempo, pero lo vamos a lograr. En esta alianza los seguros candidatos son la presidente Yanine Áñez y el candidato vicepresidencial Samuel Doria Medina. Estamos confiados en que es la alianza más fuerte a nivel nacional y no podemos pensar en una miopía únicamente regional, sino tenemos que aprender a pensar para ser protagonistas como región en un país. Sin embargo, fuentes allegadas han revelado que los candidatos a primeros senadores serían el diputado Tomás Monasterios y la asambleísta Katia Romero, mientras que el actual senador Óscar Ortiz sería jefe de campaña en el departamento. En este momento son listas y papeles. Armar carpetas ya es la parte operativa. Esta información podría ser oficializada en las próximas horas.